espartanos cuál es vuestro oficio hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal star bar yo soy lobo y como bien dice el título venimos con el resumen del live stream y mi opinión personal de acuerdo bien para empezar a mí realmente bueno he visto los comentarios que habían en el vídeo de marvel future 5 en el live stream la verdad es que pocas referencias buenas han sacado sinceramente la gente está bastante descontenta de hecho había mucha gente que estaba diciendo que ya estaban hasta las pelotas del juego y que se largaban a la mierda que habían puesto columpios en fin que la gente no estaba para nada contenta vamos a ver vamos a analizar todo lo que han sacado y vamos a ver si la gente tiene motivos para estar descontenta con el juego y con esta actualización yo para empezar la verdad es que me gusta bastante el tema de halloween sé que no es una fiesta latina no es una fiesta nuestra es una fiesta americana pero realmente a mí me gusta bastante el tema de los zombies del terror y todo eso y la verdad es que bueno ya hacía falta que en el juego implantarán esto de una puñetera vez la ha costado nueve años pero bueno dicen que más vale tarde que nunca en fin vamos a ver lo que vamos a lo que va a salir con esta nueva actualización bien tenemos el t4 que no va a ser otro que wong wong que va a ser el t4 con un uniforme zombie bien que podemos esperar de este personaje la verdad es que no he visto grandes cambios de acuerdo pero sus únicas dos opciones serían una que sustituyera a win el día de abx en velocista villano cosa que vería demasiado precipitado que acaba de llegar acaba de llegar wind pool y ya la estemos cambiando ya por este otro pero como han aumentado el tema de la puntuación en temas de abx y abl que eso hablaremos más adelante pues a lo mejor y digo a lo mejor han colocado a este para llegar a esos nuevos niveles que son bastante altos de hecho yo no es bastante elevado la puntuación que hay que hacer ahora el tope son 24 millones nos darán premios nos darán nuevos premios cual si llegamos a 18 millones si llegamos a 21 o si por el contrario llegamos al 24 que es el tope yo no he visto a nadie que llegue a 24 pero bueno eso ya será para vallenotas porque realmente prácticamente casi nadie va a llegar a esos niveles a no ser que sea un crack en y tengo unas cuentas de escándalo a no ser que como digo el nuevo personaje ahora won pues venga ahora con el nuevo uniforme y ese t4 y sea capaz de hacer más puntuación que el wind pool de acuerdo pero eso son bajas en el aire todavía no está claro y lo mismo también podría ser un personaje para pvp de acuerdo o sea que podría tener esas dos vertientes tanto podría ser un personaje meta en pvp como podría ser un sustituto de wind pool eso está en el aire no se sabe y poco más se puede decir a mí la verdad es que sí que me gusta el rollo halloween sinceramente sí que me gusta pero bueno ya veremos hacia dónde va a ir a parar cuando hagamos las pruebas tenemos el siguiente uniforme de acuerdo que es doctor strange de acuerdo doctor strange que también lo ponen en modo zombi también está bastante chulo que podemos esperar del personaje pues lo mismo que con world o se vuelve bueno en pvp o realmente con esos nuevos con esas nuevas puntuaciones limitaciones en a en ave x y en a bl de acuerdo pues a lo mejor venga para sustituir al de donación villano que es actualmente magneto de acuerdo si la puntuación siguiera igual por mucho que strange hiciera daño ya con magneto ya están topando pero como vuelvo y repito ahora ya es hasta 24 millones vete tú a saber si lo mismo ahora con este nuevo uniforme se consigue llegar a esas puntuaciones y digo esto porque es que si no no tendría sentido porque si el personaje realmente no viene a su estructura magneto para que un magneto haga 24 millones su puta madre eso va a ser de locos de acuerdo por eso creo creo que a lo mejor el personaje pues viene para eso para hacer llegar para poder llegar a esas puntuaciones que actualmente no podemos llegar los mortales de acuerdo bien hay mucha gente que prefería tener a doctor supremo de acuerdo que es lo que quería en el informe que quería no están contentos con el tema de que sea el personaje zombie pero bueno a mí en lo personal sí que me gusta pero bueno veremos a ver para qué es lo que va a servir este personaje tenemos el siguiente el siguiente personaje que se le ha dado también uniforme zombie que también eso ha molestado a la gente porque este personaje tiene más trajes que la puta barbie mirad madre mía si es que si no tienen uniformes mira tú mira tenemos este uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce puntos uniformes y ahora viene el treceavo o sea trece uniformes para un mismo personaje cuando hay otros que no tienen o tienen uno o no tienen ninguno entonces dices joder puta madre ya podías haber colocado a otro pero bueno eso es una de las molestias de la gente pero bueno el caso está en que viene el capi y el capi para qué va a servir ahora mismo actualmente es un t4 combatiente muy malo que temas de jefes no destaca en temas de abxl tampoco destaca y realmente para lo único que se está utilizando y para lo único que tiene algo de valor es en temas de conquista de acuerdo para nada más entonces qué puede ocurrir con este personaje pues que siga teniendo cierta relevancia o cierta utilidad en conquista o que realmente haya venido pues ahora que va a ser combate supervillano pues que venga a sustituir a otro que sería para mí sería una alegría enorme porque estoy de otro hasta los puntos cojones es el personaje que más por culo me da a la hora de utilizarlo sinceramente es un puto dolor de cabeza entonces quizás y digo quizás venga para sustituir a otro dado y vuelvo y repito lo mismo que estoy viendo en todo dado que han aumentado el tema de la puntuación en abxl de acuerdo entonces pues como esas nuevas puntuaciones son demasiado altas pues quizás y digo quizás pues este tipo de personajes vengan para echar una mano al jugador para poder llegar a esos topes de acuerdo es para lo único que puedo deciros bien tenemos también el último uniforme que es sam wilson el que nadie pidió y al que nadie le importa el que nadie lo quiere sinceramente es un personaje que esté tres no tiene ninguna relevancia en temas de jefes tampoco la tiene en su momento cuando salió pues sí que estaba bien pero desde que salieron los t4 nivel 84 pues los t3 y los t2.5 como quedan un poco relegado ya os lo dije desde hace mucho tiempo y bueno pues este es lo mismo va a tener su uniforme de zombie si no me equivoco este sí que tenía 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 apoyo de acuerdo servía de apoyo para el resto del equipo y bueno relevancia pues no sé un velocista villano t3 lo único que pues para el nuevo modo de juego o quizás para temas de conquista y poco más porque es que tampoco no va a sustituir a winpool no va a sustituir a un t4 evidentemente y en temas de jefes por lo que os digo que estando los niveles 80 y los t4 pues sinceramente no le veo ningún sentido pero bueno lo han sacado y esto es lo que hay de acuerdo no tengo muchas expectativas con este personaje de hecho es de los cuatro es el que menos expectativas tengo y los otros tres son expectativas que están en el aire que puede ser que sí que puede ser que no o sea esto ya hasta que nos hagan las pruebas no se va a saber tenemos un t3 nuevo personaje nuevo okoye de acuerdo nos traen al personaje en t3 será gratuito viene ahora en estos momentos cuando tendrían que haberla sacado cuando fue la actualización de de pantera negra sinceramente black panther sacarla ahora no tiene mucho sentido sinceramente pensaba que le iban a poner potenciadora y digo pues al menos va a tener utilidad pero según dijo el rubio el rubial es este del live stream sus como se llama esto sus pasivas no tiene ninguna de las dos tiene apoyo para el resto de compañeros por lo tanto o si no lo tienen un uniforme lo tengan un artefacto sinceramente va a pasar sin pena ni gloria un t3 velocista no va a estar para bxl no va a potenciar de momento no potencia y por lo tanto lo que le queda son jefes o la nueva modalidad de juego pero bueno ya hablaremos ahora de la nueva modalidad de juego entonces tampoco le veo mucha utilidad a esta okoye sinceramente no le veo mucha utilidad ahora pero bueno ya veremos con las pruebas lo mismo mejor en conquista pues sí que tiene cierta utilidad no lo sé pero lo que es en temas de jefes como vuelvo y repito estando los niveles 80 y los t4 no tienen ningún valor de acuerdo ahora mismo no tienen ningún valor a no ser que sean potenciadores o por el contrario digas es mi personaje favorito lo quiero tener quiero jugar con ella pues perfecto entonces perfecto pero realmente valor valor no le va a dar al juego sinceramente bien vamos con los nuevos hay nuevas puntuaciones en abxl el nuevo tope serán 24 millones y nos darán premios tanto en el nivel 18 millones en el 21 y en el 24 en abl el nuevo tope son 18 millones y nos darán premios en si llegamos a 14 millones si llegamos a 16 o si llegamos a 18 yo sinceramente a 14 sólo puedo llegar con luna sinceramente por lo tanto el de 16 y 18 se va a quedar en el olvido a no ser que sacasen algún personaje ahora nuevo que sea capaz de llegar a esos niveles yo personalmente ahora con la cuenta que tengo con los personajes que tengo soy incapaz de llegar a 16 millones ni al pero poca gente es capaz de hacerlo y más que más y sobre todo si no llevas brillantes si no tienes ctp de ir a brillantes te va a costar un huevo y parte de otro pero bueno estas son las nuevas puntuaciones para las vallenotas las alianzas principales porque realmente el resto pues no van a llegar a esos niveles ni de coña 24 millones en abx no lo van a hacer ni al pedo pero bueno estos son las nuevas los nuevos puntuajes que realmente pues no es que la gente lo haya cogido con mucha alegría porque sinceramente esto es para ballenas no va a ser para gente normal y corriente tenemos también una nueva colección de cromos de acuerdo tenemos uno aquí premium que es spider-man y luego tenemos los otros que tenemos aquí el que sale hall wolverine otra vez aquí hall y iron man y bueno supongo que estos serán de paga como lo fue en su momento el de gorrider así que seguro que será eso así así que pues bueno otra colección más de cromos que tampoco sé lo que van a darte si completas la colección eso ya lo veremos ya el primer día cuando lo miraremos lo miremos pero de momento no sabemos qué es lo que nos va a dar por completar toda la colección pero bueno que sepáis que viene una nueva colección de cromos que bueno tampoco aporta gran cosa a lo que es el juego y ahora venimos con digamos que es lo que más esperaba la gente que era una nueva modalidad de juego de acuerdo esto será una supervivencia de luchar contra zombies e inclusive nos saldrá un jefe al final aquí tendremos ciertas restricciones son 100 niveles y entonces a lo mejor por ejemplo aquí si estáis viendo esta de aquí que pone skill restriction o sea hay habilidades restringidas no podemos usar la 1 ni la 4 ni la 5 con lo cual pues será un poco complicado poder pasarlo cuando justo tienes la 4 y la 5 que son las habilidades normalmente más importantes de acuerdo pues tendremos aquí que realizar unos ataques en un tiempo predeterminado que según se vio en el vídeo era un minuto 45 segundos en el que va a haber una cuenta marcha atrás de acuerdo y vamos a tener que estar eliminando zombies hasta que salga el jefe de acuerdo un jefe final y lo matemos de acuerdo y cuando se agote el tiempo pues dependiendo de todo lo que hayamos matado y tal y cual nos van a dar unos tokens estos tokens de aquí que estáis viendo que es esta moneda y con la que se podrán conseguir premios en una tienda estos serán los premios esto es la tienda y aquí pues pues como estáis viendo pues con los tokens pues podrás conseguir pues bendiciones de Odín para mí lo más relevante sería este de acuerdo que es el que más falta me hace siempre que son pues 450 te dan 300 faltine puedes conseguir carbonadium puedes conseguir semillas y estos de aquí que son una puta bazofia de mierda que yo no sé ni para qué ponen estas cosas yo hubiese puesto yo que sé artefacto aleatorio o alguna cosa así o por ejemplo CTP pero poner materiales de T3 materiales de T3 está eso más obsoleto que la puta madre que los parió pero bueno NetMable y sus ideas yo sinceramente esto de aquí lo hubiese eliminado y hubiese colocado otro tipo de cosas materiales de T4 sí las bendiciones de Odín también lo veo correcto yo hubiera puesto pues CTPs por ejemplo y artefacto aunque hubiera puesto más tokens que costarán más tokens pero hubiera puesto cosas que realmente hubieran sido mucho más útiles que no estas cuatro mierdas que han puesto aquí sinceramente y ahora viene mi opinión mi opinión personal sobre esta nueva modalidad de juego he visto jugar al tipo al rubiales lo he visto jugando allí la oleada de zombies y si os fijáis ahí en la parte de abajo ponía juego automático entonces tú sales estás matando a bots y al final te sale un jefe al que hay que eliminar ¿de acuerdo? a la primera vez tienes que jugarlo de forma manual y una vez que lo has completado ya puedes jugarlo de forma automática ¿a qué os recuerda eso? a modo historia es otro modo historia otro modo más para perder el tiempo en el juego otra modalidad de juego para recolectar tokens para ir a la tienda y gastarlos como es tierra de sombras como es modo historia es exactamente lo mismo exactamente lo mismo es otro modo historia al principio cuando hablaban de una nueva modalidad de juego pues decías hostia pues algo nuevo puede ser interesante puede ser divertido puede ser pero es otro puto modo historia idéntico igual luchas contra unos bots y luego con un jefe final la única diferencia es que los bots no son normales son zombies tienes un personaje de apoyo luego tú luchas con otro si te lo matan tienes cinco personajes más de apoyo para elegir pero ya está eso es la única diferencia lo demás es un modo historia que lo vas a hacer la primera vez y la siguiente lo vas a poner automático para que el propio juego mate a los bichos y te de los tokens para intercambiar luego en la tienda de tokens de oleada zombie por lo tanto entiendo el malestar de los jugadores cuando dicen que es otro modo historia de mierda más y que no aportan nada nuevo y es que es la verdad y es que es la verdad sé que alguno dirá ah pero si todavía no ha salido ya te estás quejando pasó lo mismo con las otras modalidades de juego pasó lo mismo por ejemplo con el tema de los emblemas ah es que no ha salido y ya os estáis quejando y que han sido los emblemas modo automático los haces y ya está a conseguir emblemas y a correr que diversión hay en el tema de los emblemas ninguno que diversión hay en el modo historia ninguno que diversión va a haber en esta ninguna va a ser exactamente lo mismo lo vas a hacer una vez y el resto lo vas a poner automático por lo tanto es una modalidad de juego que va a ser un ñordo porque realmente no te aporta nada nuevo y es que no aporta nada nuevo lo único es visualmente que es con zombies punto y final así que entiendo perfectamente el malestar de los jugadores de la base de jugadores lo entiendo perfectamente yo sé que todavía aún no ha salido yo sé que todavía aún no ha salido pero viendo como ha jugado el tipo del live stream es que es lo mismo que el modo historia lo mismo entonces seguramente habrá algún defensor porque siempre hay alguna adilla de estos que defiende a Ned Mable luego cuando lo vean dirán hostia pues esto es una mierda pues que no lo vistes que no lo vistes entonces sinceramente le tenía algo de fe algo pero tal y como he visto jugar al tipo la poca fe que me quedaba se fue a tomar por culo así que para mí esta modalidad de juego no va a aportar nada nuevo al juego ni va a tener un poco de aire fresco para mejorar la calidad de juego de los jugadores sinceramente para mí Ned Mable no la caga mucho la caga mucho y no sé hasta qué punto se puede ser tan menso sinceramente yo de verdad que a veces no los entiendo no los entiendo porque podrían hacer cosas nuevas hacer ciertas mejoras y lo único que hacen es sacar más de lo mismo para estar más tiempo metido dentro del juego que es lo que al final a ellos les interesa que estés el mayor tiempo posible en el juego sacándote pues modalidades de juego como esta que al final las acabas jugando simplemente por coger los tokens y es agricultura pura y dura ni más ni menos así que sinceramente pues un poco decepcionado con esta modalidad de juego sinceramente bastante decepcionado no aportan nada nuevo ahora los nuevos puntuajes a ver estos uniformes si los hacen tener obligatorios para poder llegar a estos nuevos puntuajes pero claro esto sería para alianzas muy competitivas en fin la verdad es que nada interesante por lo menos para mí sinceramente tenemos también potencial trascendido tanto para en baku como para killmonger killmonger que como no tiene un uniforme pues ya sabéis que no vale ni para estar escondido es relleno de tierra de sombras o de conquista o para cuando nos lo piden en el modo de historia ni más ni menos en baku bueno pues en baku tendrá su t 2.5 que tendrían que haberse lo dado ya en su momento lo sacan ahora lo sacan ahora porque no sé ni para qué lo sacan ahora pero bueno es algo que tendrían que haberle dado hace ya tiempo tampoco es que vaya a cambiar mucho mucho la cosa lo único que pues para mejor para jefes leyenda pues sí que vas a poder utilizarlo como apoyo antes no se podía porque era un t 2 ahora es un t 2.5 por lo tanto ahora lo podrás usar y en temas de dormamo igual porque él ya era potenciador en t 2 no necesita tener un t 2.5 para potenciar de acuerdo entonces pues bueno pues para uso en jefes leyenda salvo cisne negro y próxima y corbus que esos tienen que ser t 4 pero para el resto de jefes leyenda pues sí que se podrá utilizar como potenciador de acuerdo y poco más sinceramente es para lo único que lo vamos a poder utilizar y ya está pues con esto yo creo que ya no hay nada más no creo que se me olvide nada ah bueno sí cierto tenemos se ha filtrado un t 3 y es el de abominación de acuerdo t 3 de abominación que realmente pues llega también ahora en un momento que donde predominan y mandan los niveles 80 y los t 4 por lo tanto ahora mismo que venga ahora en t 3 pues no tiene ninguna relevancia es potenciador de de holc o de o de oto pero realmente no necesita su t 3 para potenciar de acuerdo ya ya lo tiene directamente para el tema de abxl no se necesita tener en t 3 para que potencie por lo tanto ahí no va a ser útil su t 3 para lo único que sería útil sería para cuando juegues jefes y quieras potenciar a holc pero de luego holc ahora mismo para el tema de jefes pues tampoco es que sea la octava maravilla o para temas de dormamo para potenciarlo ahí pero tampoco es que sea la octava maravilla entonces pues bueno es un t 3 que tampoco va a aportar nada entonces ahora si coges todo eso si coges todo esto que acabamos de hablar ahora mismo realmente no va a haber ningún aporte extra con esta nueva actualización sinceramente no va a haber ningún aporte digamos novedoso al juego actual está por ver el tema de si van a ser útiles los nuevos uniformes los que son personajes T4 como es Doctor Strange o el Capi o One es lo único que queda la expectativa para ver si van a ser sustitutos en ABXL o si no lo llegaran a ser si no lo llegaran a ser entonces sí que es una actualización que no aporta absolutamente nada no aporta absolutamente nada el personaje nuevo que viene que es Okoye no va a aportarnos nada nuevo porque no potencia los personajes trascendidos tampoco nos van a servir de gran cosa el personaje T3 que se ha filtrado tampoco es que nos vaya a servir de gran cosa la nueva modalidad de juego es una copia y pega de modo historia nada más que tiene un cronómetro que va a marcha atrás y que lo que salen son zombies pero por lo demás es lo mismo luchar contra bots y contra un jefe final bueno sinceramente entiendo entiendo ahora los comentarios negativos porque primero leí antes de ver el vídeo leí los comentarios y dije uy esto pinta muy mal luego he visto el live stream y efectivamente es que tampoco sale nada que vaya a aportar nada nuevo al juego sinceramente no hay nada novedoso ni nada que digas esto puede cambiar el funcionamiento del juego no es más de lo mismo más uniformes más modalidades para recopilar materiales de agricultura para obtener luego premios nada novedoso nada novedoso espero espero que lo que es el tema de los uniformes que vayan a sacar ahora para Halloween traigan algo realmente interesante algo realmente bueno ese hueso para que la gente se olvide del resto de cosas porque realmente esta actualización tampoco es que sea la gran cosa sinceramente tampoco han comentado nada sobre Apocalipsis que yo tenía la esperanza de que hicieran algún comentario de que puedan hacer alguna mejora pero bueno lo mismo en los detalles del parche ya sabéis que los martes cuando hagan los detalles del parche normalmente te ponen todo lo que van a sacar en esa actualización y al final te colocan mejoras que se han hecho cambios que se han hecho entonces a lo mejor ahí te pueden poner pues mira pues a Doctor Doom se le ha cambiado digo perdón Doctor Doom no Apocalipsis se le ha cambiado este tal es la esperanza que me queda ver si el martes han puesto algún tipo de mejora para Apocalipsis si no ponen nada pues entonces pues bueno le suda la polla todo y que salga el sol por donde salga no sé yo la verdad es que me esperaba algo más pero como siempre como os dije con Net Mable ya sabéis que nunca se sabe y cuando piensas tú que no pueden caer más bajo Net Mable siempre encuentra la puerta al sótano y baja más aún todavía yo para mí esta actualización sin pena ni gloria sinceramente no nada novedoso no aporta nada y de verdad que cada vez se le ocurran menos sinceramente pero bueno lo único bueno que saco yo personalmente es el tema este de la apariencia zombie que me gusta mucho el tema este sobre todo el tema de zombies me encanta entonces es lo único que voy a sacar de beneficio y la esperanza de que Strange y el Capi sirvan para algo de una puta vez porque realmente los dos los pobreticos míos no valen de mucho ahora mismo en el juego pero vuelvo y repito si no son capaces de sustituir a nadie en ABXL entonces si es para una moda de juego pedazo de mierda pinchada en un palo sinceramente ni más ni menos pero bueno ya cuando llegue la actualización este miércoles ya veremos haremos las pruebas pertinentes y veremos hacia donde van a ir encarados de acuerdo pues nada chicos me voy a despedir aquí me gustaría que me dejéis en comentarios que opináis del vídeo que acabo de haceros de mi opinión me gustaría saber vuestra opinión personal si lo veis como yo si veis buenos cambios si veis si en la nueva modalidad del juego lo veis como yo que es un modo historia o si por el contrario pensáis que va a ser una nueva modalidad muy divertida en fin dejarme en opiniones vuestros comentarios dejarme vuestra opinión personal y decirme si estáis de acuerdo o si por el contrario lo veis diferente de acuerdo bueno chicos hasta aquí hemos llegado con el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo